¡Ah! Tú me has visto claro Los problemas aparecen ¿Para conectar? ¿O sueñas con la realidad? Sinceramente Creo que es mejor Estar soñando Que llorando No para tanto Dime que Sabes que lo digo Mi vida con la cabeza Una palabra, una mala ciudad Podría haber sido Soñando Sabes que lo digo Que llorando Que ser una palabra Hay tantas cosas Sin razón Inventando La vida que no tengo Me he dicho Me he propuesto No, no tengo Que ser yo Que si me dejan Escavarme De todo lo que no me vale No es posible Que algún día Puede ser yo Puede ser yo Puede ser yo Puede ser yo ¡No, no! No, no, no! No, no, no! ¡Fuego! No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no